Requiere mucho, mucho trabajo. Estudiar mucho, trabajar mucho, trabajar muy duro, estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado porque hay que tener mucha suerte para llegar hasta este punto y bueno, cabezonería. Desde pequeñita era algo que yo tenía en mente, que yo quería ser investigadora, yo quería investigar, era un sueño y bueno, pues trabajando duro se consigue. Nosotros tratamos de decirle a la gente que lo que intentamos es buscar la solución a un problema, algo que ellos tienen en casa y que nosotros podemos solucionarle el problema, ya sea poniéndote unas medidas de azúcar para la gente que tiene problemas con el azúcar, entonces nosotros desarrollamos un nuevo método de medidas. Yo voy a hacerlo más fácil, que nada más que tienes que poner una gotita, o desarrollando un sistema para que en el ambiente haya menos suciedad, para que ellos puedan respirar mejor. Quizás es la forma más llana de decirle a la gente que es lo que hacemos. Nosotros actualmente estamos desarrollando sistemas de medidas, hacemos trabajos de química, analítica, entonces actualmente estamos intentando desarrollar un sistema para medir un compuesto que tenemos en sangre que se llama lactato y que nos sirve para saber si los, por ejemplo, los deportistas se cansan mucho y tienen un problema o cuando te salen agujetas, cuando corres mucho, para determinar ese compuesto que es el que produce las agujetas. Pues me gustaría poder ayudar a la sociedad, ya no es que yo tenga un reconocimiento, que es lo que todo el mundo diría, yo quiero un reconocimiento, yo quiero que me den un premio, no quiero que me den premio, lo que quiero es que lo que yo hago, lo que yo investigo, sirva para solucionar problemas reales del mundo. No de uno ni de dos, sino del país entero, o de un sector concreto, ayudar a que la gente viva mejor.